Los grandes restaurantes no quieren que aprendas este truco. Obtendrás un bistec lleno de sabor que enamorará los paladares. Para esta deliciosa receta necesitamos 400 gramos de carne bistec. Le añadiremos 350 mililitros de agua con gas. Este le dará una suavidad única. Ahora voy a condimentar la carne. Seguiremos agregándole una cucharadita de sal, una cucharada de ajo en polvo, una cucharadita de pimentón en polvo, una cucharadita de orégano molido y una pizca de pimienta negra. Mezclaré todo muy bien para que la carne coja muy buen sabor. Antes de que se me olvide, dime de qué país o si dan dos miras para enviarte un saludo especial. El saludo de hoy es para Guillermo Almirón de Argentina y Amparo Bofil de Chile. Gracias por ver nuestras recetas. A nuestra mezcla le pondré dos ajos cortados. También le pondré tres cucharadas de leche y mezclaré nuevamente. Dejaré marinar la carne en la nevera durante 20 o 30 minutos para que así se concentre más el sabor. Pasado este tiempo escurriremos bien la carne, quitándole todo el exceso de agua. Y le agregaré un poco de cilantro finamente picado. Le pondré una cucharadita de pimentón en polvo y mezclaré nuevamente. Este bistec es muy fácil de hacer y estoy segura de que te encantará el resultado. A continuación en una sartén pondré un poco de aceite. Y cuando esté caliente agregaré los cortes de carne. Dejaré freír por ambos lados durante 10 a 15 minutos. Después de haber pasado el tiempo les daré la vuelta para cocinarlos del otro lado. Pero antes de taparlo le agregaré media cebolla cortada en rodajas. Y lo dejaré cocinar por 5 a 7 minutos. Y nuestro bistec ya está listo, igual que el restaurante. Mira que delicioso se ve y está muy suave. Esta es una manera completamente diferente de hacerlo. Sé que te gustará. Gracias por ver el video hasta el final, espero que te haya gustado. Me gustaría saber si es la primera vez que ves uno de mis videos. Y si es así, no te olvides de suscribirte en YouTube como Super Recetas TV. Y activa la campanita para que siempre recibas las recetas. Soy Natalia de Recetas Caseras. Nos vemos en un próximo video.